Empezaba apenas este encuentro que se juega en Sarajevo y al minuto 8 ya vendría este señor que además es todo un crag seco. Ponía el 1 por 0 después de una falla de la defensiva donde Eddie Johnson salía muy mal, después le roban el balón. Muy bien, se queda alejado del fuera de lugar Ibi Cevich y terminaría siendo la anotación apenas al inicio del partido. Gol de vestidor y ya al minuto 30 una buena incorporación también del equipo de Bosnia y Herzegovina y terminaría cerrando la pinza Vedat Ibi Cevich. Este delantero del Stuttgart de Alemania pone las cosas 2 por 0, así las barras y las estrellas tendrán que...